¿Qué onda amigos? Yo soy Eric, yo soy Homi y nosotros somos O'Juliet. Somos una banda de cuatro integrantes, no vinieron dos. Somos una banda que empezó alrededor de los 15 años, llevábamos cinco años dedicándonos a la música y actualmente nos encontramos incursionando en el género pop. Si nos vamos un poquito como al lado artístico, es muy complicado en este país poder incursionar de una manera más grande, buscar espacios radiofónicos como artista, cuesta muchísimo trabajo, principalmente en nuestro país. Entonces, creo que lo que yo les puedo decir a los jóvenes es que a pesar de que las cosas sean complicadas, todo de alguna manera siempre va a ir por el bien, siempre cuando te esfuerces y estés perseverando, estés perseverando. Para mí el principal objetivo de la música es comunicar una idea, un pensamiento, una manera de sentirse, lo que sea. Se usa la música para eso y entonces cualquier cosa que quieras expresar, la música es un muy buen método y yo creo que se vale hacer música de lo que sea. Así como nosotros hacemos música de amor, por ejemplo, pues también se vale decir, no me gusta que mis papás me regañen por tantas cosas, o sea, lo que sea lo puedes expresar y yo creo que es lo bonito de la música y de la libertad de expresión. Pues yo les recomiendo que perseveren muchísimo. A veces, como decía Jomi, es muy difícil tener paciencia para ese tipo de cosas. A veces uno no ve el crecimiento como uno lo espera de un día para otro, pero está bien porque cada día vamos aprendiendo, cada día vamos poniéndole un granito a eso que queremos hacer y pues no se rindan porque cuando te rindes ya perdiste la batalla. Entonces es perseverar, perseverar todos los días, hacer algo que te llevas eso que quieras. Yo lo que les puedo decir es que diarios se pregunten si lo que están haciendo hoy es fruto para lo que quieran hacer mañana. Nosotros somos OJuliet y síguenos en todas nuestras redes sociales como arrobaojulietmx.